A la mujer de Vera Sategui quería dedicarle este poema que escribí en el año 1991 hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dice así, mujer será tu apellido es el título, mujer será tu apellido y mil apodos tendrás, nombres que te da la vida o el universo quizás. Mujer será tu apellido, hermana el nombre será, hermana de piel o sangre, ser hermana es mucho más. Mujer tu ilustre apellido y el de hija agregarás, si sabes ser buena hija la mejor madre serás. Mujer un solo apellido, cuando sos novia tendrás, pero hay un solo nombre que el mundo entero dará. Mujer por siempre mujer, el mundo te cantará, niños, adultos, ancianos, en sus labios lo tendrán. Mujer. 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 Mujer.